En Cajititlán ya se preparan para la llegada de miles de personas a la Iglesia de los Reyes Magos, cuya festividad se extiende desde el último día del año hasta el 8 de enero. Previo al inicio de las fiestas, los puestos de comida que ofrecen gorditas de maíz cocinadas con leña son las preferidas de los visitantes, que en pocos días este pueblo estará recibiendo a más de un millón de personas. Escuchemos al sacerdote de la Iglesia de los Santos Reyes, Antonio Olmedo Hernández. El día 30 por la tarde hay un desfile que le llaman el convite para recordar a todo el pueblo que estamos ya en ambiente de fiesta y propiamente el 31 ya es el primer día del novenario. Sí, mucha gente que viene, mucha, mucha gente que viene. Y la fiesta tiene que prolongarse todo el mes de enero porque sigue viniendo gente. Para esta ocasión la Policía de Tlajumulco ya tiene un operativo con 102 elementos y emite varias recomendaciones para los visitantes a las fiestas de los Reyes en Cajititlán. Escuchemos a la comandante de la Policía Turística de Tlajumulco, María Olivia Torres. La recomendación primera es que tomen sus provisiones, sabemos que tenemos lleno aquí las fiestas, viene gente de muchísimos lados y la recomendación principal es para las personas que vienen de fuera, que traen a su familia, que les pongan gafet, alguna identificación. Las personas, las femeninas, pues se les recomienda el bolso, traerlo hacia la parte de adelante, pues para evitar cualquier tipo de incidencias. Mientras tanto, visitantes de varios estados del país ya comenzaron a llegar a degustar la comida típica, además de observar la tranquilidad que ofrece el pueblo que se encuentra junto a la laguna. Pues fíjate que en el hotel que nos quedamos, que está allá en Tlaquepaque, nos recomendó la camarera que vinimos para acá para visitar, y pues nos gustó mucho. Tenemos aquí una hora, dimos toda la vuelta al pueblo, está muy tradicional, muy bonito y también se come rico. El día 31 de diciembre se realiza un desfile en todo el pueblo para iniciar con el novenario de los Reyes Magos, y el 8 de enero se sacan las imágenes de Melchor, Gaspar y Baltasar, a un recorrido en el pueblo además de un paseo en la laguna, donde se espera la llegada de más de un millón de personas. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.